Boletín de noticias HMTV con Janet González, patrocinado por Eliazar Auto Import, tu dealer internacional, Centro Médico Doctor Grullón, el centro médico de todos, Teleinca, en cadena con el mundo, Ponte Digital. Continúan los problemas en San Francisco de Macorís, de nuevo suspenden docencia este viernes en el recinto UASC, reiteran su desacuerdo por la sentencia a favor de Félix Rodríguez. De otro lado, el Ministerio de Industria y Comercio dispuso alzas a los combustibles, en este caso gasolina premium irregular, mientras que congeló los demás combustibles. La premium subió 2,70 y la regular 2 pesos. Y camión cargado de sacos es investigado en la policía del municipio de Tenares. El dueño del camión dice que cuando lo mandaron a parar, él no se paró primero, porque estaba muy oscuro y segundo, porque están atracando por Pipá. Y le concedo toda la razón. Mientras tanto, sigan investigando. En el nordeste, las noticias tienen un nombre, Janet González. Patrocinado por Eliazar Auto Import, tu dealer internacional. Centro Médico Doctor Grullón, el centro médico de todos. Teleinca, en cadena con el mundo. Ponte Digital. HMTV presentó.